Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sebastián Plazas, alias El Cachorro, perteneciente al Equipo Crash Dizzoq de Medellín. El Dizzoq llegó a Medellín aproximadamente hace 7 años. Lo trajeron un equipo de Bogotá llamado Dizzoq Colombia, con Fernández Uribe como líder. Andrés Mauricio, Happy Dog y Sebastián Alejandro Zapata fueron de los dos primeros Dizzoq acá en la ciudad de Medellín. Compañeros de mi padre, yo adquiero a Polo, ya tiene 6 años y veo este deporte. Yo practicaba Ultimate, entonces veía este deporte mágico porque juntaba mis dos pasiones, los perros y los frisbees. Para mí fue mágico en el momento en el que conocí el deporte, me empecé a dar a conocer un poco quizá cuando estaban entrenando para el primer campeonato mundial en el que se presentaban unos colombianos, que fueron los que te acabo de mencionar, en Chattanooga, Tennessee. Y resaltaba, en los entrenos de ellos resaltaba. Entonces el nombre del cachorro empezó a sonar un poquito en el medio. El Dizzoq como tal es un deporte muy sencillo porque solo dependemos de un buen espacio, dependemos de un perro y un frisbee. En realidad, sin decir las modalidades, el Dizzoq es yo lanzar el frisbee, que mi perro lo atrape y me lo regrese. Ok, ya hay modalidades, empezamos con modalidades sencillas como distancia y precisión, que es la cantidad de lanzamientos que tú hagas y el perro los atrape en ciertas zonas en tan solo un minuto. Luego está el freestyle, donde calificamos lo mismo, variabilidad de lanzamientos, factor wow, que tanto impresionas tú a los jueces, a los jueces, la dificultad que tengan los lanzamientos, la sincronía que tengas con tu perro, el enfoque que tu perro tenga. Ya luego entran diferentes modalidades. El año pasado empezamos con la Liga Antioqueña de Dizzoq, la cual ya tiene casi cinco equipos conformados. Entonces el deporte ha sido mucho más incluyente en ese momento. En la Liga Antioqueña tenemos ya modalidades como vuelta al área, que son diferentes zonas de lanzamiento y una sola atrapada. O tenemos también versus, que es dos perros y dos guías lanzando y corriendo al mismo tiempo, mayor cantidad de atrapadas que haga cada perro y nos vamos eliminando. Ha sido una cosa que va progresando y cada vez que se va conociendo más el deporte, a la gente le va gustando más. Porque a diferencia de otros deportes, solo dependemos de un frisbee, nuestro perro para jugarlo. No dependemos de una pista quizá, o obstáculos. Entonces es mucho más fácil practicarlo. Para iniciar nuestro mundo del Dizzoq, quizá necesitamos... Ey, lo siento. Son. Son. Gunter, son. Son. Stay, le couche, restre. Ok. Lo que acabo de demostrar es que tengo comandos diferentes. Tengo una zona de control en la cual puede ser una zona de confort para los perros. Les hablo en diferentes idiomas para el tema de que no se me confundan. Tengo diferentes órdenes de corrección. Tengo diferentes comandos de permanencia. Ahí le hablo en belga, él en francés. Para que no se me troquen mucho los cables con ellos. Este es mi perro Apolo, un Border Collie de seis años, Border Collie Blumerle. Es con el que empezó todo este tema conmigo. Apolo y yo somos de los binomios más longevos en la ciudad de Medellín. Con un poco de interrupciones porque nos vimos del país en algún momento. Pero acá estamos. Y Gunter es un pastor holandés de apenas un año con el que estamos empezando en el tema del deporte. Y llegamos para quedarnos. Lo primordial es que a nuestro perro le gusten perseguir objetos. Tales como la pelota, como un palo quizá. Eso se llama instinto de presa. Eso lo tenemos que generar a nuestro perro. También tenemos que positivizar mucho el tema del disco. Empezar, por ejemplo, a darle comida en el frisbee. A darle agua en el frisbee. Que él vaya asimilando instintivamente que el frisbee es lo mejor. Que el frisbee trae cosas buenas. Ok. Ya luego vamos trabajando temas como captura. El timing que tiene que tener el perro para capturar el frisbee en el momento preciso. Eso lo capturamos a partir de lanzamientos por el piso. Que nosotros lo llamamos rollers. Ya es un proceso. Después vamos enseñando al perro como rodear para que tenga otro panorama diferente de frente. Rodear para también tener algo de ventaja y salir corriendo detrás del frisbee. Y ya le empezamos a lanzar en el aire. En el aire. En el aire. A partir de ahí creamos un buen vínculo con el perro. Creamos un perro cognitivamente bien, estable. Y creamos un perro físicamente también muy bueno. Entonces para mí es el deporte perfecto por eso. Puedo generar un buen vínculo mientras trabajo lo cognitivo y lo físico.